Ministro Bisonó destaca dinamismo del sector Zonas Francas con ampliación de parte industrial de La Romana. Empresarios e industriales destacan como histórica plataforma de datos del sector Zona Franca creada por el MIG. MIG estrecha vínculos para potenciar industria del tabaco en el exterior. Resumen informativo de la semana del 11 al 15 de enero. El presidente Luis Abinader dejó iniciados los trabajos de ampliación del Parque Zona Franca Romana, inversión que supera los 600 millones de pesos y que generará miles de empleos directos e indirectos a la zona este del país. El proyecto de la empresa central romana, la primera en establecerse en el país bajo el régimen especial de Zonas Francas, es la etapa inicial de un conjunto de mejoras y transformaciones que realizarán en ese complejo industrial, con los más altos estándares en materia de seguridad e higiene industrial, en cumplimiento con certificaciones nacionales e internacionales. En ese escenario, el ministro Bisonó destacó que esta expansión, pese al contexto de incertidumbre global, es el resultado del dinamismo económico, la confianza en la actual administración de gobierno y la demanda de las empresas que operan en este parque. El inicio de estos trabajos surge por la motivación de la Tabacadera de García, empresa de gran tradición tabacadera y zona franquera, en nuestro país, cuyas operaciones se iniciaron con la misma fundación de este parque y que desde entonces se ha mantenido creciendo. Tabacadera de García es la fábrica de cigarros más grande del mundo, generando más de 5.000 empleos para las mujeres y hombres de esa pujante provincia. Empresarios e industriales dominicanos destacaron la importancia de la nueva plataforma interactiva de estadísticas sobre el sector Zonas Francas Dominicano, herramienta que ven como histórica para este sector, ya que les permitirá obtener datos actualizados para la toma de decisiones. Durante el webinar, más datos abiertos, más transparencia, encabezado por Carlos Guillermo Flaquer, viceministro de Zonas Francas y Regímenes Especiales, Yarisol López, subdirectora ejecutiva del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, y Claudia Pellerano, primera vicepresidenta de la Asociación Dominicana de Zonas Francas, además de presidente del Parque Industrial Zona Franca Las Américas, destacaron la relevancia de esta nueva herramienta para el sector, ofreciendo datos actualizados. Durante el encuentro virtual, el viceministro Flaquer señaló que para el MIG es un motivo de orgullo tener esta plataforma que responde a la necesidad de información de los sectores privado y público para ayudarnos a tomar mejores decisiones de políticas públicas. Este es un esfuerzo del ministro Víctor Ito Bisonó, desde el Ministerio, para democratizar la información y que los datos estén disponibles para ayudarnos a todos a entender qué necesitamos hacer y dónde están las oportunidades, subrayó. De su lado, López y Pellerano destacaron las ventajas y oportunidades de la plataforma para los potenciales inversionistas y las empresas interesadas en organizar procesos internos para captar más inversiones, manejarse con suplidores, así como diferentes productos y servicios. Verónica Nieto, experta en tecnología y manejo de datos del MIG, responsable de la integración de datos y la operatividad de la plataforma, explicó las múltiples funciones y respuestas a inquietudes para públicos diversos que se pueden responder con el manejo de los filtros de información y mapas de la plataforma. Todos los actores de la cadena de comercio, interno y externo, desde inversionistas hasta empresas interesadas e instituciones responsables de políticas públicas, pueden consultar al impacto y variables vinculadas a zonas francas tanto dentro del país como en relación con el mundo. Con el interés de impulsar los objetivos propuestos en el plan de relanzamiento de la industria del tabaco, el ministro de Industria, Comercio y Pymes, Ito Bisonó, acompañó durante un recorrido por las instalaciones de la finca productora de tabaco Arturo Fuente al embajador de Francia en el país, Eric Founier, con quien conoció el proceso de producción de esta prestigiosa marca internacional de cigarros. El ministro Bisonó resaltó el interés del gobierno dominicano de fomentar la recuperación, dinamización y crecimiento de la industria tabacalera y con ello completar la meta de 600.000 nuevos empleos en la administración que encabeza el presidente Luis Abinader. Bisonó señaló que República Dominicana exporta al año 280 millones de cigarros artesanales y alrededor de 8.000 millones de unidades de cigarros mecanizados, siendo el producto que genera mayor volumen de divisa en el área agropecuaria. Tras recibir en su despacho al presidente del Consejo Nacional de Drogas, el ministro Ito Bisonó fue nombrado asesor honorífico de esa entidad que trabaja como rectora de las políticas de prevención contra el uso indebido de drogas. Bisonó se mostró dispuesto a colaborar con el Consejo Nacional de Drogas en sus proyectos y necesidades, teniendo en cuenta que cada paso que se dé en procura de hacer esa entidad más fuerte es un paso de avance en las acciones que encamina el gobierno a través de ese consejo. Indicó que la idea es unir esfuerzos con la institución para impulsar el trabajo que realizan en la búsqueda de que las prevenciones en el consumo de estupefacientes sean eficaces. Con el objetivo de cumplir uno de los compromisos del gobierno de eliminar la burocracia, los ministros de Industria, Comercio y Mipimes, Ito Bisonó, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, sostuvieron una reunión donde acordaron mejorar los procesos de permisología con énfasis en zonas francas y estaciones de combustibles. Bisonó agradeció y afirmó que el trabajo entre ambos ministerios favorecerá el aumento del empleo, la dinámica de producción y el comercio con el debido respeto a todo lo concerniente al medio ambiente y la seguridad de las empresas. El ministro Jorge Mera destacó que se ha dado un paso de avance de cara a lograr el objetivo del gobierno de reducir la burocracia en la tramitación de permisos, principalmente para zonas francas y estaciones de combustibles. En una visita de cortesía, el ministro de Industria, Comercio y Mipimes y el cónsul en Nueva York, Eligio Jaques, conversaron sobre las oportunidades de incrementar las exportaciones a ese estado de los Estados Unidos a través de la cadena de supermercados radicados en esa nación. La intención es trabajar para quitar las trabas que enfrentan los exportadores al momento de colocar sus productos cuando se enfrentan a obstáculos técnicos. De ahí que se evaluó la posibilidad de establecer una mesa de diálogo con los norteamericanos a fin de que los productos criollos puedan colocarse en ese mercado sin inconvenientes, enfatizó la viceministra de Comercio Exterior, Vilma Arbaje, quien acompañó al ministro Bisonó durante la reunión. Jaques indicó que la idea es impulsar las exportaciones de origen agropecuario al mercado americano, con la colaboración del ministro de Industria, Comercio y Mipimes vinculando a todos los actores claves del sector exportador. Para concretizar algunas de las ideas sugeridas durante el encuentro con el ministro Bisonó, se planteó la posibilidad de que la viceministra de Comercio Exterior, Vilma Arbaje, viaje a los Estados Unidos para que se sume a las negociaciones con los brokers, shipping, asociaciones de supermercados, con los importadores y federación de comerciantes, a fin de que conozcan el empeño del gobierno de seguir incursionando en ese mercado. En el MIP, somos mucho más.